Hola, hola a todos, ¿qué tal? Nada, quiero enviarles un saludo a todos y quienes han hecho parte de este gran proyecto y sobre todo, pues, nada, decirles que estoy bien y nada, gracias por sus mensajes de apoyo al equipo que ha estado siempre pendiente y nada, volveremos más fuertes. Un abrazo.